Bueno, en principio saludar a la población general de Huánuco y básicamente al personal asistencial del ámbito de la red Cuánta. Fue preocupado frente a la noticia que sale por la media de comunicación escrita y radio, que hay un despido masivo del personal. De acuerdo a la disposición efectuada por el director de la red, el director Barreto, para que a partir del primero de mayo se cortaran. Frente a esa disposición asistí a la red, no lo encontré al director tampoco, pero le di la instrucción a la directora de recursos humanos, que continuaran normalmente todos los trabajadores. Y además se recalcó que tenía que comunicarse a las redes, a las microredes y hasta el servicio de salud, a fin de no perjudicar a la población y todo el personal continuado. Pero sin embargo, me dio con la sorpresa, estuve en horas de la mañana, en la red tampoco está el director, tampoco está el administrador. Nuevamente he recalcado la disposición para que comunique a todas las microredes del ámbito de la competencia de la red Juan. Se ha dispuesto ya la semana pasada que el director de la red comunicara, frente al comunicado que sacó, para que simplemente continúen todos los trabajadores asistenciales de la red y las microredes de este ámbito provincial. Hemos podido contratar, hemos estado en el hospital Chóven, en el establecimiento de Amarilis, y acá vamos a estar en el Perú-Corea, donde prácticamente no había comunicación oficial de parte de la red. Pero sin embargo, ya se ha dispuesto para que esto continúe normalmente, ya sea coordinado con el director regional de salud, para que adopte la medida correctiva y continúe labrando normalmente el personal asistencial. Le pediría al personal asistencial de las microredes de los hospitales del ámbito de la red, continúe normalmente. Por eso que yo personalmente, la semana pasada, estuve en la red Juan para disponer que se adopte medidas correctivas y continúe normalmente. Sin embargo, parece que no ha sido oficialmente. Ahora puedo terminar. Señores profesionales de la salud, por favor, sigan normalmente, sea coordinado con los responsables de las microredes, a fin que le consiguiera en la programación del mes. Mi generosidad, mi gratitud y consideración entre todos los servidores.